Amigo, amiga, vídeo importante. Estoy notando por la calle a gente un poquito triste, un poquito apesadumbrada, porque, claro, como Verstappen ya ha ganado el Mundial, ya no hay emoción, ¿no? Como Red Bull ya tiene el de constructores, ya no queda nada por lo que vivir, no queda nada por lo que soñar. Como Fernando parece que el Aston Martin está un poquito de capa caída, ya no me queda ni el caramelito de la 33. Fons, ¿por qué debo seguir viendo Fórmula 1? Este vídeo es para ti. Vamos a hablar de todas las cosas que aún quedan por decidir en la temporada. Porque sí, yo te puedo comprar que una lucha por el campeonato del mundo de pilotos hasta la última carrera, como tuvimos en 2021, está bien, es agradable. Pero a mí me pones un Lance Stroll vs Pierre Gasly, ¿quién queda delante en este campeonato? Y también como que me envalentono y me pongo feliz, ¿no? Pues es de eso para este vídeo, de generarnos ilusión de manera un poco falsa. He pegado un repaso al campeonato de pilotos como va ahora mismo, al campeonato de constructores, y he sacado 7 duelos, 7 cosas interesantes por las cuales aún quedan razones para levantarse por las mañanas. Vamos a ir empezando, ¿vale? Porque el más importante, objetivamente hablando, es la lucha por el subcampeonato del mundo de Fórmula 1 de pilotos. Sigue estando vivo matemáticamente, no he puesto todos los duelos que quedan matemáticamente por resolverse, he puesto solo los que me interesan. Pero es cierto que lo he cerrado casi a la lucha por el tercer puesto, porque este subcampeonato, con Checo Pérez, 39 puntos de ventaja por delante de Hamilton, tras los 2 ceros consecutivos del piloto inglés, el abandono en Qatar y la descalificación en el Cota, creo que hacen que lo tenga bastante en el bolsillo. Además, venimos este fin de semana a Mexiquito, me he puesto la camiseta debajo solo para hacer este fragmento, y en principio, hombre, yo creo que va a ser capaz de luchar por el podio, que lleva unas cuantas carreras en subir. No sé, ya veremos, pero sea como sea, 39 puntos me parecen bastantes para las 4 carreras que quedan, incluso a la sprint de Brasil. No es una locura, lo pongo, o sea, la lucha por el subcampeonato está abierta, pero yo lo centro en la lucha por el tercer puesto, porque en el tercer puesto ahora mismo hay pilotos desde Lewis Hamilton hasta, si me apura, si me pongo tontorron Leclerc, pero lo veo complicado, así que te diría Sainz, Alonso y vamos a ver Norris, la tendencia positiva que lleva, serían capaces de lucharlo. La tendencia me hace pensar, y siendo el que más lejos está, de los que más lejos están, que Lando Norris podría ser un candidato, pero a Hamilton le veo también bastante bien. Al final, estos dos últimos ceros que tiene Hamilton son por lo que son, por el abandono en Qatar y por la descalificación en el Cota, si no tendría ya en el bolsillo ese tercer puesto Lewis Hamilton, pero con estas circunstancias, pues se ha generado un poquito de emoción. Sí es cierto que parece que Fernando es el peor colocado para llevarse este tercer puesto, por la tendencia de Aston Martin, aunque creo que lo poquito que vimos en la carrera del domingo del Cota da esperanzas de que el coche no estaba tan mal, veremos qué pasa, pero está abierto, este duelo por el tercer puesto del campeonato está abierto. El año pasado tuvimos hasta la última carrera, acordaos toda la polémica de Brasil 2022 y de Abu Dhabi, del duelo por el subcampeonato entre Leclerc y Pérez, pues hoy tenemos, para este final de temporada, lo tenemos por el tercer puesto. Yo espero que el año que viene no haya que buscar la pelea del cuarto. También tenemos, unido a esta batalla, es parecida pero no es la misma, al mejor piloto español del año, que puede ser tercero también, que sería el Fernando Alonso vs Carlos Sainz. Ahora mismo solo les distancian 12 puntos, Fernando Alonso está cuarto y a 12 puntos, quinto está Carlos Sainz y a su vez, está en la serie englobada juntas, está el duelo de Ferrari entre Carlos Sainz y Charles Leclerc, que está ahora mismo el piloto español 20 puntos por encima del Monegasco, en una temporada curiosísima de Ferrari, curiosísima, una temporada donde es cierto que Leclerc ha tenido varios opeloques de mala suerte, varias estrategias extrañas, pero que a Sainz tampoco le ha sonreído la fortuna por completo, aunque sí que tiene la victoria de Singapur, como gran victoria moral del año y quizá la pole de Monza. Vamos a ver cómo queda este duelo. Son tres años los que llevan juntos Carlos Sainz y Leclerc, en el primero ganó Carlos Sainz por un poquito, en el segundo Leclerc ganó holgado a Carlos, y ahora en este tercero parece que Carlos está otra vez por delante. Desde luego es una pareja súper equilibrada y da curiosidad ver quién queda por delante. Parecería que Leclerc siempre es un poco más rápido, pero la constancia le está dando a Carlos la posibilidad de estar por delante. Y luego eso, el duelo del mejor piloto español. Ahora mismo está complicado porque Ferrari es un poco una incógnita antes de cada carrera, Aston Martin es un coche complejo y nunca sabes dónde va a ir bien o dónde va a ir mal. Yo me la podría jugar y creo que Alonso es capaz de mantenerle el pulso a Carlos Sainz, pero lo que sí que no me sorprendería es que Norris, como os decía antes, pudiera adelantar a los dos, por la tendencia de McLaren. Después, el duelo que os comentaba, que este le tengo apuntado, no es una broma, Lansestrol está a tres puntos de Pierre Gasly. Que esto os podrá parecer una chorrada, pero sería la diferencia, igual que hablamos con Checo Pérez de que lo mínimo que tiene que hacer este año es ser subcampeón del mundo por el coche que tiene Red Bull, creo que Lansestrol lo mínimo que tiene que conseguir es ser décimo en una temporada donde ha habido cinco equipos grandes durante la mayor parte del año, contando que McLaren entró muy tarde, pero bueno, ya sabéis por dónde voy. Entonces, este duelo, estos tres puntos que le separan a mí de Pierre Gasly, está Lansestrol un décimo y Gasly décimo, creo que es importante para Stroll y para Aston Martin que mínimo, 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 Stroll pueda ser décimo. El peor de los diez pilotos de los cinco coches grandes del año, pero que mínimo esté ahí. Me parece bastante importante para Lansestrol, incluso para su motivación personal, que no se le cuele un Alpine que claramente todo el año ha sido un coche inferior al Aston Martin. ¿Vale? O sea, creo que tiene una cierta importancia ese décimo puesto que puede parecer una chorrada para Lansestrol y para Aston Martin. No van a despedir a Lansestrol si no lo consigue, si Lansestrol queda el dúo décimo, porque por poder le puede adelantar Ocon por detrás, por poder puede suceder, pero creo que para su propia confianza, y le vimos hacer una muy buena carrera en el Cota, le vendría bien quedar por delante de Pierre Gasly. Para eso tiene que puntuar, evidentemente, y sacar más puntos que el piloto francés, pero le viene bien. ¿Para mí es un duelo o puede parecer una chorrada? De verdad que no lo digo de broma. Estoy pendiente de este duelo. O sea, tengo interés en ver si Stroll es capaz. Una parte de mí quiere que lo consiga, porque no tengo nada en contra de Stroll, y otra parte de mí, si supiera que fuera a tener alguna consecuencia, el que no lo consiguiera, pues para adelante. Pero es que sé que aunque no lo consiga, va a seguir corriendo a Aston Martin. ¿Vale? Entonces, es funcionario. No, tiene esa suerte el bueno de Lans. No lo sé. Me parece interesante, me parece curioso este duelo que ahora mismo está vivo en el campeonato. Y luego, sin alejarnos mucho de aquí, tenemos, amigos, el duelo de los Alpín. El duelo de los Alpín. El circo gabacho aún tiene funciones preparadas para nosotros. Y Ocon, en este momento, está a 12 puntos detrás de Pierre Gasly. ¿Vale? Duelo interesante. Ya hemos visto rifirrafes entre ambos. Vimos lo que sucedió en Suzuka. O sea, estamos viendo, hemos visto choques entre ellos, lo de Australia, ¿no? O sea, hemos visto bastantes capitulitos en Alpín como para que este duelo tenga su interés. ¿Vale? Tenga su punto cómico incluso, ¿no? El saber quién de los dos Alpín va a quedar por delante. Yo creo que en general le está haciendo una temporada similar a ambos pilotos. A mí me gusta un poco más Esteban Ocon como piloto. Me parece mejor que Pierre Gasly. Pero la realidad es que Pierre Gasly ha hecho una muy buena temporada. Incluso mejor de lo que yo esperaba. Yo pensaba que Ocon le iba a tener el pulso tomado y que iba a ser de manera un poco más clara el líder del equipo. Y lo cierto es que, a pesar de que Ocon ha tenido golpes de mala suerte, tampoco es que Gasly haya sido lo más afortunado, no, no, están más parejos de lo que pensaba. Es cierto que Alpín, claro, es un año en el que le está costando mucho puntuar. Que a pesar de que todos llegan 100 puntos en el campeonato, pero les está costando puntuar más que el año pasado porque hay 5 coches por delante claramente más distanciados que ellos. Y están, bueno, tienen sus puntos bonitos, sus podios cada uno. O sea, está equilibrado. O sea, me gusta cómo está este duelo en Alpín y luego me gusta evidentemente un poco el circo que es y ver qué sucede. Porque tengo curiosidad de ver si los dos llegan con posibilidad matemática de uno quedar por delante de otro en Abu Dhabi. Eso es lo que quiero realmente. Yo no quiero que esto se decida aquí en México, ni en Las Vegas, ni en Brasil. Yo quiero que en Abu Dhabi esté uno a dos puntos del otro. Y que no lo puede gestionar ya el bueno del sufufufu, pero que lo gestione quien sea. Quiero verlo, quiero ver esa imagen. O sea, el mayor aliciente que puede tener Abu Dhabi, aparte de la lucha por el tercer puesto que hemos dicho y tal, sería que Ocon y Gasly llegaran bastante juntitos de puntos a esta carrera. Y luego, hablando de puntos, tengo también algo que no es tanto la posición, que sí, podríamos hablar de quién va a ser el último del campeonato, sin contar a Nick Debris. ¿Quién puede ser este último piloto en el campeonato? Yo tengo curiosidad por Riquiardo. Quiero saber si Riquiardo es capaz de sumar puntos en estas cuatro carreras. Yo creo que sí. Creo que Alfa Tauri ha dado un saltito. Lo vimos con su Noda en el Cota. Y creo que hay coche y máquina como para que sumar puntos no sea una odisea tan grande para Alfa Tauri en esta recta final de temporada. Pero, desde luego, lo necesita Riquiardo. Necesitaría sumar puntos. No sé si ya quedar delante de su Noda, que podría ser una posibilidad, no debería ser tampoco la gran locura, pero sí que necesita sumar puntos para, bueno, realmente ser una alternativa viable a Red Bull. Porque todo el año hemos estado hablando de que si Checo Perth está justito para Red Bull y tal, pero también es cierto que es que por detrás no tiene ninguna amenaza. Y la única amenaza viable para quitarle el hueco realmente en Red Bull es Daniel Riquiardo. No viene de hacer su mejor carrera de recuperación en el Cota, precisamente. La estrategia también fue un error. Pero necesita sumar puntos para, bueno, al menos ser visto como un candidato realmente viable para ocupar un Red Bull. Porque ahora mismo parecería una locura subir a Riquiardo al coche A de la casa Milton Keynes. Tengo curiosidad por esto, la verdad. Tengo curiosidad de manera genuina. ¿Será capaz también de quedar por delante de Liam Lawson? ¿No? Es interesante. Liam Lawson tiene dos puntos. A ver si los consigue Riquiardo, ¿no? Puede ser Riquiardo ahora mismo. De hecho, está por detrás de Nick Debris incluso en el campeonato. Entonces, bueno, vamos a ver qué hace Riquiardo. Tengo curiosidad. Y esto sería sobre el campeonato de pilotos. Pero luego tenemos también el campeonato de constructores. Que evidentemente es un campeonato mucho menos interesante que el de pilotos. Creo que al final la mayoría de los que vemos Fórmula 1 lo vemos por pilotos más que por coches. Habrá quien sea fan de McLaren y quien sea fan de marcas. Perfecto. No es mi caso. Pero bueno, cada uno que haga lo que quiera. Pero lo importante aquí está en el también subcampeonato de constructores. Que McLaren ha arrancado tarde. Está a 102 puntos de Mercedes. Está a 80 de Ferrari. Y aún así no lo vería tan loco que pudieran llegar a este subcampeonato. O al menos a pelearlo. Pero los que sí que van a estar cerca entre ellos desde luego son Ferrari y Mercedes. Yo os he dicho varias veces que daba por hecho que Mercedes iba a tener esto más en el bolsillo de lo que lo tiene a día de hoy. Pero Ferrari se está resistiendo. Ferrari hay momentos en los que está más rápida que Mercedes. Ferrari tiene un Carlos y un Leclerc muy muy competentes. Que esto lo ha tenido siempre. y Mercedes este año es Hamilton el que está tirando de verdad. Y Russell está un poquito más fallón de lo que lo vimos el año pasado. No es un drama la temporada de Russell. Me está gustando de hecho. Pero no está tan sólido como estaba el año pasado. Así que veremos si por ahí Ferrari es capaz de llevarse el subcampeonato de Constitución esta temporada o no. Los que no parecen que lo vayan a pelear no los he ignorado. Es Aston Martin que a pesar de estar ahora mismo quinta a solamente seis puntos de McLaren que está en cuarta. La sensación la tendencia de la temporada me dice que difícilmente le van a adelantar a McLaren. ¿Vale? Me parecería extraño. Al final ya no es solamente cuestión de que realmente por ejemplo Fernando pueda competir por podio incluso en esta carrera de México o en las carreras que quedan sino que Aston Martin la mayoría de veces durante el 95% de temporada está corriendo con un solo coche en las zonas altas de la clasificación. ¿Vale? Entonces eso al final implica que sí, Fernando podría ser tercero en México por ejemplo pero si Norris es segundo y Piatri es cuarto pues no está recortando puntos. ¿Vale? Y es un escenario también bastante viable. Entonces creo que Aston Martin de los cinco grandes finalmente va a quedar quinto más que por máquina por el factor Lansestrón. Pero bueno la lucha por el subcampeonato está viva y la que realmente está interesante es la de entre Mercedes y Ferrari. ¿Vale? Veremos si McLaren llega a la fiesta o han empezado un poquito tarde. Hay puntos en juego y tenemos la sprint de Brasil así que todo puede suceder. Y luego un poquito como hablábamos con la de pilotos ¿no? ese duelo por el último clasificado del Mundial tenemos el último en constructores que es de los años que más interesante está y que más puntos hay. O sea hay años que con los 10 puntos de Alfa Tauri podía ser séptimo en el Mundial. Pero sin embargo ahora Alfa Tauri con 10 puntos esta última Haas con 12 puntos está novena y Alfa Romeo está con 16 octava hay 6 puntos entre ser último y ser octavo esto es reparto económico luego al final del Mundial ¿vale? esto es importante para los equipos. La tendencia de Alfa Tauri ahora mismo me parece la más positiva de estos tres creo que Haas a pesar del coche nuevo que ha montado en el Cota no vi gran avance la verdad sí un poco en clasificación pero tampoco te creas y es Alfa Tauri con Yuki Sunoda en el Cota a quien los vi más sólidos ¿no? de estos tres así que no me extrañaría que fuera capaz el equipo de Faenza de conseguir incluso quedar octavo va a estar interesante yo veo a Alfa Romeo y Haas un poquito peor que Alfa Tauri a Williams no lo meto en la pelea porque está con 26 puntos a 10 puntos de Alfa Romeo yo creo que ningún equipo de estos va a sumar tanta cantidad de puntos salvo que hay una carrera loca y de repente te hago un podio Sunoda yo creo todo puede pasar en esta vida pero sí que el duelo entre Alfa Tauri Haas y Alfa Romeo es un buen aliciente de aquí a final de año implica también pues si el Riquiardo es capaz de sumar puntos bueno ¿qué tal Haas con este coche nuevo si lo estudian mejor para la siguiente carrera y es más rápido? igual sí no han tenido oportunidad de estudiarlo bien en el Cota Alfa Romeo con un Bottas que al final tiene experiencia a ver si puede aguantar Juan Yuzu que bueno está bien está bien es un duelo interesante no es el Verstappen Hamilton de 2021 pero bueno pues a veces no tenemos que conformar con un Haas versus Alfa Tauri por ser últimos yo que sé la Fórmula 1 te da una de cal y otra de arena ¿no? más o menos pero bueno estas son las razones que he encontrado más o menos los duelos que quedan vivos las cosas que quedan por decidirse en este Mundial de 2023 en estas cuatro carreras más la Spring de Brasil que nos quedan para acabar esta temporada habrá más duelos desde luego habrá hay más cosas en juego lo que pasa es que os he hablado de las que más me interesan a mí pero tenéis la caja de comentarios para dejarme las vuestras para decirme vuestras cositas y yo para quitarme la sudera porque tengo bastante calor ¡Suscríbete al canal!